¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! que el ayúdito del tamén se dijeron que el ayúdito de los 30 тонutos para la vez que el ayúdito las espacias de la espacias de la espacias de los delicios y, la espacias de la espacias de los delicios Todo bien, estoy muy thirsty. No te sensas que es muy bonita. Habla la voz mucho más, aquí. En el video. Ahora subes un saludo. Ahora subes un saludo si te lo digas en las preguntas. En este video les gustó mucho más. y yo soy un estudiante y tengo un poco de trabajo que estoy hablando de nuevo y tengo un poco de trabajo y yo soy un poco de trabajo en vivo si hay alguien que tiene preguntas en inglés como usual, voy a responder en inglés si alguien tiene una pregunta o estufsar en el arabo voy a responder en el arabo, no tengo problema pero la lengua que hablamos en el kurd la lengua de nuestra vida nuestra lectura es kurd pero si alguien... voy a responder en inglés voy a agradecer a aquellos de mi familia mi familia mi familia mi familia mi familia no 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 y el maestro y el maestro. Entonces, cuando se ve la gente, se ve muy bien. Si se ve la gente, si se ve la gente, si se ve la gente, se ve la gente, si ve la gente, si se ve la gente, se ve la gente. Después de ver, yo siempre sé si te voy, la gente, si se ve la gente, o sea, se ve la gente, o sea, o sea, que le gente, o sea, da gente, o sea, o sea, El ejemplo de la palabra es un ejemplo de IELTS. El sebe el tiempo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. 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 Las experiencias utilizadas por acompañarme en diferentes lugares. Las experiencias utilizan Ameri, Atomani, Atomany, 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 Atomany. IOS La crema Chau bien Chau bien ¿Tú tú? ¿Toma, tu mamá ¿Tú? 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 porque han sido en el mundo muy bien, y no hay que hacer nada. Anoja, hay que ver qué me parece. Así que esto parece que todo el mundo se hace que se les haya hablado en el sitio. Por lo que todo el mundo se ha hablado en el sitio, si es en el sitio, se hace que no se le hagan a la gente. El mundo se ha hablado en el sitio. Y es que no tiene ni una persona, no tiene ni una persona, no tiene ni una persona. Este es el Dr. Saman Hussein, el Señor de la Iglesia, se le ha hablado en el sitio. En cuanto a la palabra, la palabra es la palabra de la palabra de la palabra de la palabra. y una la lección de las notas y una notas. Y además, la referencia con los notas que estos son los dos son 2 de sesión. Conocte a la pregunta, Si te quieres ver en cada caso, lo que tienes es que te lo puedes ver en el tema. Esta es la guion que te quiere ver en el tema. Lo que tienes que ver en el tema. y que se hagan un tema que se hagan y que se hagan un tema que se hagan. Por supuesto, en el momento, todos los que se han hecho un tema en el hablando, cuando se hagan un tema, como se hagan un poco, cuando se hagan un tema en el hablando, en el sistema de aprendizaje. Dabarizan 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 Balam Bas Yakdaka Excuse me Mr. Khalid Jabbar I'm sorry I cannot speak in English because The language of our lecture Is in Kurdish But if you have any questions You may ask me in English Or Arabic, it's okay, it's fine And then I will answer you In any language of your Question Arabic or English, I don't mind And thank you very much for watching The The lecture And I will answer you Definitely in the language of your question Thank you Dabarizan 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 un minuto 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 En cuanto a la ciencia, la ciencia es una ciencia. La ciencia es una ciencia. El caso de las ciencia es una ciencia. lo que se trata de un nivel más pequeño. Entonces, lo que dice. Es decir, lo que dice el libro es que se dice la autorización es el gramo. El gramo se llama alpeño alpeño cuando lo hace porque hay algo que escribieron para hacerse de la Catedral con el Liang no está en el Lato de Fidel. Pero no lo pasaron en el PleaseNam SWANI de donde hacese a este elco que le ha hecho de aniversar el que tiene la Catedral con el este coche de mi amigo, y a posteriormente le ha hecho del libro del libro del Nusin también en el que le ha hecho de que le está haciendo las escuas en el el 18 de diciembre. Entonces, usted le ha hecho un poco más de lo que ha hecho todavía en la vida. Si no hay que la cual no hay estudios en el colegio, en el colegio, al colegio y al colegio en el colegio y en el colegio, en el colegio del colegio, y para que se aconsegue una reclamación y se aconsegue una gramática. Si no, la pregunta es la que usted no quiere. No, si no, se ayude a la semana. Se ha dado un gran mes de semana. Si no, se le diera a la gramática y y me acuerdo en el ámbito, me hacía que había visto. Mi quería poner a través de nuestra vida. Había que había visto mucho en el ámbito. Luego cuando llegaran a la escucha, me había visto en grámar. Haba que había visto mucho en el ámbito. Ok. Estaba hablando de miVI, Había que era como en el ámbito. El te decía que hay que hablar original. En el rey. Si te decía que lo hubiera pasado, que se cueste el primer utile, En cuanto a mi idea es que el curso de los estudiantes es igualmente. En el programa de la universidad es igualmente. ¿A qué? No es así. Pero la universidad es igualmente la universidad de la universidad. Pero la palabra es muy importante que la mayoridad de los temas de la gramada y cada uno de los temas que se dice en el programa es una manera muy importante. En este caso, si nos hemos aprendido a hacer el centro de la gramada, entonces, si nos ha gustado que la gramada sea tan fácil. Y ahora, si no hay que decirle que la gramada sea y que puede hacer la gramada sea o si puede escribir la gramada sea o si quiere escuchar, o si quiere escuchar, si te guste, si te guste, si te guste. Por ejemplo, si te guste. Si te guste, si te guste, si te guste. Si te guste, si te guste. Si te guste, si te guste. Así que si te guste. ¿Qué es el gramado? El gramado es el lexical resource. El vocabulario. El vocabulario es un mufraudado. ¿Qué es el gramado? Si tiene su orden o al fin de la pregunta, esta es la síndrome de la Bíblia. Por ejemplo, es decir, es que sin palabras es hay que ver la palabra. Es decir, si tiene un término significativo para cada dosis un término significativo de ese orden. Por ejemplo, puede ser como el PCP que el orden por el orden de la Bíblia. Por ejemplo, el ejemplo de que le dices de información sobre eso. El ejemplo de que le dices de información sobre eso. Dice el ejemplo de que le dices de información, de que le dices de información sobre eso. Entonces, es muy importante que esto es lo que se presenta en la primera vez. Hay que decir que viva un ejemplo de que le dices de inglés o de que se dice el C course es. con la frontera, en el sitio donde está el código de teléfono y que solamente el código de teléfono tiene un producto. Es un productor de teléfono y que a través de un código de teléfono de teléfono en la descripción. Pero usted quiere decir que empieza a conseguir un Ignacio que lo hace con el primer año, como hemos tenido la experiencia de teléfono. El traducido es un idioma. Es decir, es un idioma donde lo hablo. Se puede marcar otra vez. ¿Qué es el idioma? Por eso, como es un idioma, se puede hacer con los idiomas. Ahora, el idioma es un idioma. También se puede hacer el idioma. Es decir, la pronunciación. Es decir, si se puede hacer un idioma que le hagan, la lengua de inglés. esta es la relación como el idioma inglés Podemos decir, en el idioma de tuomo cómo se llama el idioma en el idioma si lamentamos del idioma, sino que esta es la lengua de idioma y a la lengua de la lengua de inglés está en el idioma inglés de expresión como el idioma de pronunciación por ejemplo si te contestaba a Américas y Británicas la palabra que es una palabra si te contestaba a Américas si te contestaba a Américas si te contestaba a Américas ¿Qué te contestaba a Américas? ¿Sólo a Américas? ¿Cómo es fluón? Hoy en día, todos estamos derzebiendo anderen todos los comentarios Todos Convientos en inglés si en Junto hay muchos comentarios es una parte más grande de la inglesa. Si se trata de una forma de la inglesa, la inglesa, la inglesa, el inglesa en la base o la forma más grande, entonces, se puede verla en la inglesa en la inglesa. La conclusión es que es un mensaje. porque quiero decir que me voy a decir Porque si tú sí no estoy hablando hablando en lo que te puede tuya en inglés que diga que diga suddenly diga que diga entonces, donde diga que diga dónde es tu hogar Mi casa está en Arbil, la capital ciudad de Kurdistan, es una ciudad muy agradable, puedes trabajar allí, puedes conocer mucha gente allí. No, 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 no. Si tiene una palabra de la palabra, dos, dos y dos, solo hay más récaldas. Si querida de la palabra hacía la palabra, cuando está el cuento, cuando hizo la palabra, si tiene una palabra, si tiene una palabra, se dice la palabra, debería estar en la palabra de la palabra. Si ya está el cuento, ya no está en la palabra de la palabra, si tiene una palabra de la palabra, que te sienta, ya no tengo? y también, como siempre, al momento. Ahora, quiero decir, ¿qué le voy a hablar en este caso? ¿Vale a que me guste? ¿Vale a que me guste? ¿Por qué me guste? ¿Vale a que me guste? ¿No me guste? No me guste? ¿No me guste? No me guste? ¿No 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 me guste? De hecho, yo creo que me guste. Luego de una situación abriendo a tu obras, en google, En Google, en el然io de la comunidad de esta una opción, pero no se casara en su nombre. ¿A você aclamarla? ¿a você aclamarla? ¿a usted camiona? Y el directo tiene que intentar hacer un testimonio por Google. El al speaking questions and answers. Si algún testimonio de la comunicación sobre las preguntas, 它 es muy importante. Se dice que realmente es muy importante. para que el sostenible simula de la aula, desde este punto de vista. Lo que es posible es que otros sí no los esmaios siglos para que no tienen Tiene un esmaios siglos sobre la silencia. El abrigo que es el marrón respecto a esta frase no sé cómo se puede hablar de esa frase que no se trata de una frase normal. Hay que decir que no hay nada. pero no es el que te guste el vídeo en este vídeo. En este vídeo se va a hacer el vídeo en el vídeo. Es decir, es un vídeo normal. Cuando usted se dice el vídeo, si usted dice el vídeo, si usted dice el vídeo, se dice el vídeo, no es un vídeo. Pero no es una de las cosas. Si usted dice que el vídeo se ha hecho Y si no me gusta el nivel, ¿por qué se le hagas? ¿Puedes ser positiva? Si no quizás les dañeco. Y no te dañeco. Es decir, Be positive. Esa es una cosa. Smile. Entonces, cuando te dañeco, tú estás diciendo que te hagas Islámíes, ¿ok? Good morning, teacher. Good afternoon. ¿Good evening? ¿Cómo se va? Si un sampaio muy positivo, las señores es que los griegos como estén las señores son claras son claras las señores son claras y el principio de los salamientos fue sagrado las espacias del día de hoy o no se preguntó la primera印象 de primera sentir que no quiere decir que no quiere. Ahora hay otro punto. Si tú lo estáis. El cagón. Son las herramientas de que 거기 se tornamos, Si se nos va a dar el interés, con el inglés, decimos que hay una egipcia que tiene una esencia de bien, aunque nos va a dar el inglés y el edificio de eso, hasta la media de la iglesia no los estáis. Si tú te tengo que decir, qué va a dar el interés, ¿no tiene que aun dentro de cosas? Customize todo la duda, si no se la la muestra, Yehshia, para que no se quede. Puedes funcionar de ello. Hay que hacer un yesus. Y hay que hacer un ascienismo. Hay que hacer algo, hay que hacer algo. Hay que hacer algo igual que el texto de la ley de la ley. Aquí tenemos que plantearte mucho y luego la gente dice, Use a wide range of your vocabulary. Ahora, vamos a hacer un ejemplo de la palabra. Normalmente, el público se puede hacer un ejemplo de la palabra. Pero, no, 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 no. De hecho, hay una buena idea para practicar. Practicar es muy importante. Para que se le diga, ahora, en la parte de abajo. con una vez más tarde, La psicología O sea que tiene que entender la palabra que está en la sala para practicar pero cuando el ejercicio lo que está en la sala Es www.focus on what you are saying Concentrate on what you are saying Es bueno El ejercicio es el ejercicio La ejercicio es el ejercicio de la gramática y de la gramática Frente a Christine 2018. Sé que si tú. Si tú. Por el pedido. Sé que Pastor Sáman... Justo, difiscila. Si, asustan a el malo 보세요 del dialogo Si tú no quieres te doy la grabación. No, sería un poco más duro. Pero si no se theory a tuya, y entonces no se está de la tendencia. Para aprender, prácticas son muy específicos. O sea que no tiene que andar de la una manera. Durante la estudiación y aprendizan cómo ser fluido, lo que tiene que ser realmente si no se puede acceder al Olmoso en la diversidad hacia la bautena. Ciudad de contacto con cuidado. Por un momento con cuidado. Es lo tanto para que hay unos milagros de hablar. También se encuentre en el tratamiento de alguien que se trata. Cierto y bueno. Si hay un litro corto que no se lo manda en la vida. La mejor ser una buena padecilla, la mejor haberse abonado con un solo trabajo. y eso es muy difícil. Cuando se va a ver el otro momento, no lo es que se ve como un niño, pero no se puede verle el contacto. Y eso es una serie de cosas, por lo que nos estábamos en un momento. Pero, en un momento, se me ha vivido en un momento más segundos, en un momento durante 2 minutos para la revisión. Es un plan muy importante, porque tenemos un plan muy importante. Es un plan muy importante, organización y organización. En este momento, estoy en inglés muy bien. Estoy muy contento, estoy muy contento y estoy muy contento. y a la gente que está haciendo. En cuanto a la discusión, la discusión de todos los que están en la descripción, en este tema, es el tema de la descripción. En cuanto a la pregunta, si te interesa, te interesa, si te interesa, si te interesa un video si te interesa, Por ejemplo, el bisogno lo que realmente necesitan tener en cuenta que el niño se requiesa en los que se rean. Por eso que el niño se refiere en la actividad de su madre, que se refiere en la palabra, se refiere también. Por eso el niño se refiere a su familia, en la vida, en su vida, en las otras cosas de la cultura. y la aplicación y la aplicación. Nosotros comentamos de mi parte. En primer lugar, a la aplicación de las personas con un apoyo de las personas que hayan y si no se siente bien, se siente bien. Ahora, en el principio, se trata de una pregunta sobre el servicio de la gente. Por lo tanto, en este caso, el servicio de la gente que está haciendo es una recomendación que se le ha hecho mi amor a mi vida, me encantara y me encantara. Yo quiero ser un gran error. Y me encantara, y me gustaría que fuera a mi vida. Y me encantara y me encantara. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Have a good night. Good night. Everyone.